Contra todo pronóstico, Alejandro Albalá y Omar Sánchez hicieron muy buenas migas durante su paso por supervivientes, regalándonos cómplices momentos en los que, al margen de la polémica ruptura entre el cántabro e Isa Pantoja, se convirtió en uno de los grandes apoyos para el novio de Anabel Pantoja. Tal es su amistad que, una vez terminado el reality, Albalá incluso viajó a Las Palmas para visitar a Omar y aprender a hacer surf, por lo que su invitación a la boda del canario y la sobrina de Isabel Pantoja parecía segura. Sin embargo, y a pesar de que él es de Chabelita, ha confesado públicamente que le encantaría estar presente el gran día de su amigo, Omar confirmaba este lunes que Alejandro no estaba invitado a su boda. Y es que, a pesar del gran cariño que le tiene, la familia es lo primero y va a respetar los deseos de Isa y Asraf, que no quieren ver ni en pintura al santanderino. Una noticia de la que Albalá se ha enterado por nosotros y que le ha pillado totalmente desprevenido. Lo que no lo has visto lo ha contado Omar, que no estás invitado porque, claro, lo primero es la familia y Isa pues es prima de Anabel. Albalá también se ha pronunciado sobre el nuevo amor de Marta López, al que acusan de ser un cazafamosas y un interesado y asegurado que quiere que le vaya bien a su amiga. ¡Gracias!